¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Dulce de leche ¡Oh, mira esto! Pero están 8 pesos Bajalos, que no los veo Pero están 8 pesos Ay, son riquísimos En mi colegio están como 15 pesos Mira, le daba mis super pasos Mis super pasos Mis super pasos ¡Gusty! ¡Suscríbete! 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 Disculpe Disculpe Me toca a vos ¿Qué es esto? Cilantro Qué rico el cilantro Cilantro, cilantro Albacatilo Cortá una bolsa Cortá una bolsa Teneme Te gusta la cilia, ¿no? Munoz Jajaje la motora de una bolsa Adiós Aquí viene Chao ¡Nooo! 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 No, jamás ¡No veo! Vamos Camina como la de GTA Camina como la de GTA Camina, ¿sí? Ah, sí, sí, mal, mal, mal Otra vez, otra vez No importa Solo Betty Con la cartera gigante Sí, con la cartera gigante Eso después lo evitamos Ay, no, sin duda Me empiatan los huevos No, por acá no venimos Me empiatan los huevos No, por acá no venimos Me empiatan los huevos Tenés razón, no soy cristiano Soy Messi ¿Te acuerdas cuando le pintamos las uñas a Leo? Sí Dios santo Leo, tienes que cantar No, no, no Tenemos que hacer playback No, no, no Ay, yo lo tengo que cantar ¡F**k es so... 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 Mira la... La hermana de Leo Salen propagandas ¿Vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a dar una vuelta y volvemos Esto se está moviendo muy largo Vamos a tener que apurarnos Vamos a tener que apurarnos Vamos a tener que apurarnos ¡Uy! ¡Esperame! ¡Compíalas! ¡Ya las rompí! ¡Ay! ¡Son rojas! ¡Camita! ¡Vamos! Al final ya compramos ¡Nuestro es un giro no! ¿Seguimos grabando afuera? Está bien Bueno... Acá ya estamos a la última parte Nos estamos yendo Acá ya se termina el video Si les gustó ven la like, compartan Y... Y... Y bueno... ¡Listo! ¡Chao! 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 ¡Chao!